Según FEDESARROYO, en Colombia la industria del cannabis medicinal produciría más de 3.065 millones de dólares para el 2030. Nemocon, en Cundinamarca, es uno de los municipios donde funciona esta industria. En 2015 se creó en Colombia el marco regulatorio para el cannabis medicinal. Desde la industria se hace referencia a la salud. Tiene acción terapéutica contra patologías como epilepsia refractaria, dolor oncológico, dolor neuropático, insomnio, ansiedad, antidepresión. El cannabis tiene otras opciones. Se pueden aprovechar las condiciones climatológicas para el cultivo del cannabis, pero también el capital humano y todo el recurso tecnológico que está a disposición en el país para el desarrollo de esta industria. Sin embargo, la industria pide que se consideren modificaciones a la normatividad para ser competitivos. De un marco regulatorio que hoy todavía necesita una vuelta de rosca más para poder llegar a los mercados de una manera más rápida, de una manera más flexible y que podamos competir con el resto de países que están entrando en la escena con mucha agresividad. En materia de producción se tienen en cuenta las buenas prácticas agrícolas y de extracción de los componentes de la planta. Los estándares de calidad en cultivo a los que nos regimos es JCP, que son las buenas maneras o las buenas formas de cultivar y de recolectar plantas medicinales. Para analizar la situación de la industria en el país, la Asociación Colombiana de Industrias del Cannabis Azocolcana realizará entre el 11 y el 13 de noviembre un foro para conocer cómo está Colombia ante el mundo.